Todavía no llego a la presidencia y ya tuve un logro. ¿Qué creen? Les voy a contar. En el debate anuncié que todas las personas que ganen menos de 15 mil pesos no van a pagar ISR. ¿Está claro? Pues en esta tarde el presidente de la república acaba de publicar un decreto para 9 mil pesos para abajo. Ya me copió, pero qué bueno, qué bueno que ya me copió. Porque ¿saben qué? Ustedes, trabajadores, merecen mucho más. Ahí es a donde vamos a poner el dinero. En los que se levantan temprano, le chambean. Pero mi oferta se queda. De 15 mil pesos para abajo, nadie va a pagar impuestos. Esos son para su familia. Esos son para ustedes, para sus hijos. Y eso es muy importante porque quiere decir que les está doliendo nuestra campaña. ¿Saben qué? El día de hoy ya amanecimos arriba de la shembao. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!